La decisión ya política de intervenir bajo la misma modalidad de sociedad anónima, pero recuperando YPF para los argentinos, que para nosotros es un gran aliciente y una medida tomada y explicada por la Presidenta con absoluta contundencia y claridad y que nos permite también a las provincias que no somos petroleras tener aspiraciones a la exploración, tener posibilidades de trabajar también en este sentido nacional que creo que va a significar un antes y un después para recuperar en esta etapa de crecimiento importante del país las posibilidades energéticas de abastecimiento de una empresa que obviamente no da pérdida pero que ha tenido un vaciamiento en producción y exploración que bueno, hace que la Presidenta tome esta decisión importante y trascendente que bueno, hoy ya es un hecho en la Argentina Una trascendencia muy especial para los argentinos porque damos un fuerte avance en la dirección de recuperar nuestra plena soberanía A partir de allí queda claro y esperamos ser acompañados por los partidos que históricamente han sostenido la política de una soberanía energética y especialmente el radicalismo que fue Hipólito Rigoyen quien creó la empresa ¿Qué les dice a los que creen que podría traer algún conflicto con España esto? Bueno, los españoles tienen bastante paciencia porque todavía tienen las bases inglesas adentro en Gibraltar así que, y por ahí la falange española que gobierna en este momento como en general la derecha española es bastante poco oculta, bastante poco instruida no se enteraron que en 1824 perdieron la última batalla en territorio americano en Ayacucho Bueno, una maravilla, un regalo increíble para todo el pueblo, para todos los argentinos es más fuerte, más sincera, más justo no podía ser, muy feliz Estamos recuperando YPF y al estar recuperando YPF estamos recuperando niveles de soberanía de patria que también han sido perdidos en la etapa de valorización financiera así que hoy los activos de la empresa petrolera principal de la Argentina vuelven a ser nacionales y al suceder esto, bueno, vamos a asistir en la próxima sesión a uno de los momentos más importantes de la historia argentina Cristina le quiso dar además este nivel de solemnidad que todo habitante, todo argentino reconoce y es que a partir de hoy en la Argentina se habla de una YPF nacional